¡Hola, Paul! ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias, Laura. Te llamé ayer. ¿Dónde estabas? Necesitaba unas gafas nuevas, entonces fui de compras al centro de la ciudad. ¿Compraste algunas? Sí, mira, ¿qué te parecen? Ah, no sé si me gusta el color. ¿Son verdes? No, son azules. Parecían verdes dentro de la tienda, pero cuando salí fuera vi que eran azules. ¿Eran caras? Parecen caras, en mi opinión. No, estaban en oferta. ¡Qué suerte!